Una persona fantástica, yo pasé un año con él, él había sido campeón de liga con Javi Clemente y sobre todo, claro, para los chavales de aquella época, pues jugar con uno de los campeones pues siempre era una ilusión tremenda, ¿no? Y luego, pues con el paso de los años, ha ido avanzando en su profesión y es el seleccionador nacional Luis de la Fuente, también amablemente llamado por mí, Mazistín, porque con los años se está poniendo como un animal de fuerte y entonces aquí le tenemos, Luis, buenos días, Egunón ¿Dónde me encuentro? Total todo, enhorabuena, Iñaki, un placer saludarte ya hemos hablado estos días y encantado de estar aquí con vosotros y Rafa, ¿qué te voy a decir? Pues deseo todo lo mejor y enhorabuena por esta iniciativa que va a ser un exitazo seguro ¿Qué te parece con esta edad que tengo ya, meterme en estos fregados, eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos gusta hacer cosas de fútbol, eh? Te voy a decir una cosa, Rafa, nosotros tenemos la fortuna de que ya hemos llegado al límite de edad y ahora volvemos hacia atrás Estamos en efecto rebote, o sea, que estamos todavía, estamos en la mejor edad Jóvenes todavía, yo cada día más joven, tú lo has dicho Con ilusión, con ganas y con toda la fuerza para acometer cualquier nuevo proyecto Bueno, ¿por dónde andas? Que ayer te vimos en, te enfocaron en la tele viendo a Sevilla Pues sí, mira, ayer estuve en Sevilla viendo el partido Sevilla Atlético de Madrid Y ahora estoy camino de Moguer en Huelva Por una iniciativa que tiene la Real Federación España del Fútbol De sostenibilidad, de mitigar los daños medioambientales que generan los eventos que organiza Y entonces estamos aquí en Huelva pues para, de alguna manera, eso, tratar de mentalizar a la gente De que hay que cuidar el medioambiente y de, vamos a hacer, plantar árboles Así que ya solo me queda escribir un libro y ya cierro el ciclo Bueno, bueno, lo tienes todo ya Muy bien, pues yo darte las gracias por estar aquí, Luis Yo te he conocido primero jugando Luego te he conocido entrenando También en el Ezama Luego te he conocido siendo delegado del primer equipo Y la verdad es que Desde las tres facetas siempre me has atendido con mogollón de amabilidad Siempre siendo súper amable conmigo, ayudándome Y bueno, yo también ayudándome en el comienzo de este proyecto Así que... Oye, perdona, perdona Que sepas que hace diez minutos las llamaba Iñaki Y por poco, y por poco se le salta al corazón Me dice, espera que la liamos el primer programa Digo, no, Luis, es un tío serio, no hay ningún problema Es que ya me he dicho de que... Iñaki, Rafa, perdonadme Lo que sí, ya veis cómo estoy Estoy en coche Estamos parados aquí en un paraje excepcional Maravilloso Buena, cuatro doñadas Pero vamos, que entendéis que el directo es así Sí, claro, lo tenemos, claro Bueno, eh... Bueno Teníamos un poco... Ya nos has contado a lo que pasó Y que vemos lindo partidos Pero, ¿cómo es la vida de seleccionador cuando no se juega? O sea, aparte de ver fútbol ¿Cómo se hace el fútbol, no? Mira, yo ya llevo... Yo vine aquí... Yo vine aquí para tres meses Llevo ya once para doce años en la Federación Española de Fútbol Y la verdad es que no sabía lo que hacía un seleccionador Después de más de casi cuarenta años de fútbol O treinta y muchos Y no sabía lo que era ser seleccionador Pues pensaba lo que creo que tiene mucha gente Que es solo trabajar cuando tienes una concentración Bueno, pues nada más, lejos de la realidad Aquí hay un día a día muy intenso Tienes que estar haciendo un seguimiento Evidentemente puntual De todos los partidos De todos los jugadores que estás controlando Que son en torno a sesenta, setenta partidos Yo vemos... Tanto yo... No quiero personalizar Entenderlo también como mi cuerpo técnico ¿Vale? Cada uno de los miembros del cuerpo técnico Vemos en torno a cincuenta, sesenta partidos a la semana En diferentes formatos O partidos en directo Partidos completos en cámara táctica O partidos en los que solo vemos el balón en juego O incluso unas acciones Solo unas acciones concretas de un jugador determinado Pero así La friolera de cincuenta, sesenta, setenta partidos a la semana Hay mucho trabajo Hay mucha actividad Iñaki sería feliz contigo Viendo cincuenta, setenta partidos a la semana No, no, tremendo Sería feliz De verdad que es impresionante Porque hay cantidad de gente Que no lo dices como un bale Esto suena simplemente como una actividad profesional Que cada uno tiene que desarrollar a su manera Tú lo has dicho antes El fútbol Lo tenemos en nosotros Cada uno en nuestra cabeza Y cada uno desarrolla Tanto tiene esa visión de fútbol muy personal Como una actividad profesional La desarrolla de una manera muy personal también Bueno, dicho esto Hay gente que escribe cincuenta mil partidos Más que nosotros Y es que tiene datos de jugadores Que dices tú Joder, a veces te quedas sorprendido Pero bueno Lo que nosotros podemos controlar Pues lo controlamos Hay mucha actividad Y luego además de planificación De entrenamientos De concentraciones En fin Hay mucho trabajo que hay que hacer Y que bueno Pues el día a día Es muy intenso en la federación Bueno, no vamos a hablar De las confrontaciones Que teníamos nosotros En nuestra época Porque el fútbol ha cambiado mucho Y ahora Hay que andar con mucho ojo ¿Tú cómo llevas O sea, como seleccionador ¿Cómo llevas tú el grupo? O sea, cuando Cuando hay Campeonatos largos Yo que he jugado algún mundial Y tal Pues siempre te Estás esperando a que haya algún día libre Incluso alguna noche libre Yo recuerdo en el Mundial de Italia Luis Suárez Que en paz descanse Que era un fenómeno Yo me acuerdo que una vez Nos dejó Una noche libre Y Por ahí Pues eso Los jóvenes Los solteros Y tal Y claro En esa época No había redes sociales No había teléfono No había nada Y hicimos un poco A ver Lo que haría cualquier chaval De esa edad Pero ahora Por ejemplo Cuando tienes concentraciones De 20, 25, 30 días Para preparar un gran evento ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo contactas con los capitanes Para dejarles claro Lo que pueden No pueden hacer Etcétera? Tú has jugado Unos cuantos mundiales Rafa Y lo copas Tú tienes mucha ¿Qué te voy a decir? Y sabes lo que es Lo que es Se vive en una concentración Tan larga De tanta intensidad De tanta presión Nosotros lo que tratamos De gestionar el grupo De la Perdón Sí Hola, hola, hola Estamos, te oigo De la mejor manera De convivencia posible ¿Qué buscamos con eso? Perdón ¿Qué buscamos con eso? Pues efectivamente Que cada uno esté muy cómodo Pero sabiendo cada uno Y todos en conjunto Que la responsabilidad Que tenemos es muy grande Y lo que dependimos Es a jugar al fútbol Tratamos de que No se haga Muy pesada Una concentración Insisto De esas características Bueno, pues Intentando también Acomodar los entrenamientos Las charlas Y los partidos Teniendo luego también Su momento De Pues de De intimidad De descanso De desconexión Ese equilibrio Yo creo que es buscar La clave Pero mira Permitirme que os cuente Una anécdota muy bonita De esto que estaba hablando Ahora Rafa Permitirme que os cuente Una anécdota muy bonita Del europeo Que jugamos en Italia Y que ya Permíteme que os lo recuerde Que lo ganamos Con la Sub-21 Después de clasificarnos Para ganar a Polonia El partido que nos metió En semifinales Y ya para los Juegos Clasificarnos Para los Juegos Olímpicos Esa noche Yo también les di libre Y había familias En el hotel Hijos Algunos jugadores con hijos Familia hermanos Padres En fin Familias que podían haber disfrutado De ese día Que les dejé libre Desde terminar el partido Hasta el día siguiente Por la tarde No quería saber Donde estaban Ni me interesa Simplemente quería Que estuvieran a su aire Bueno pues se fueron Los 23 jugadores juntos Ni atendieron a la familia Cogieron una furgoneta Y se fueron Los 23 jugadores juntos Para mí eso fue La mejor muestra De que teníamos Un equipo muy unido Cohesionado Y que entendían perfectamente Que está muy bien Hay que atender a la familia Pero que verdaderamente En esas concentraciones La familia se vuelve Los compañeros Y formamos una gran familia Yo creo que ese es el objetivo Y creo que es el éxito De conseguirlo Que va muy vinculado También con la obtención De resultados Que bueno Hemos conocido entrenadores Que esperaban en el hotel A ver a qué hora llegábamos Y en qué condiciones Sí, sí, sí Yo ya recuerdo En el hotel esperando Bueno Los que éramos formales No teníamos ese problema Porque estábamos en la habitación Dirbiendo Yo te digo una cosa No lo voy a contar Pero una vez Y que entrábamos Y dijimos Y era el presidente El que estaba esperando Y dijimos Egunón, Egunón Nos miró como diciendo Pero estos ¿Dónde han salido? Bueno Cosas que pasaban antiguamente Que ahora ya Pues bueno Ya no pasa Ahora realmente es difícil Estar su apuntado Es así Ahora hay Vídeos Cámaras Redes sociales Ahora tienes que Tienen que tener Mucho cuidado Y están muy a merced De cualquier Persona que te graba Y lo pone Y sabes dónde Entonces Creo que tienen que ser Muy prudentes Muy profesionales Y tener mucho cuidado Bueno Ahora has dicho hace poco Que llegaste a la selección A la federación en principio Para tres meses Ahora has dicho hace poco Un año ya como seleccionador Con el éxito del título Que conseguisteis Pero bueno Ahora empieza otra vez Un poco lo que es La rutina ya Con dos amistosos cercanos ¿No? Ya estás trabajando ya En qué gente vas a contar Para esos partidos O todavía lo ves un poco lejos No, no Mira Terminamos el último Concentración en noviembre Fueron los partidos De clasificación Con Georgia y Chipre Y Ahora ya pues Estamos ya Desde aquí De aquel momento Ya al día siguiente Ya empezamos a trabajar Planificando Lo que iba a ser La concentración de marzo Ya el seguimiento De jugadores Que es lo más importante Desde Visionado de todos los partidos Planificación también De De Métodos Como vamos a ajustar Cada carga de trabajo En marzo Y todo eso lleva mucho Mucho tiempo En la medida que se va acercando La fecha Obviamente Pues vamos Ajustando más Esos pequeños detalles ¿No? Pero el grueso del trabajo Ya lo tenemos hecho Ahora Es simplemente Ver que jugadores Te van dando Bueno Van dando rendimiento Ofreciendo un mejor momento Y luego también Ese es este sentido Que yo digo Que es para mí Vital Que es también Ver Sentir cómo va llegando Cada futbolista A una cita tan importante Como para nosotros Son dos partidos Que Que eso voy a decir Que amistosos Entre comillas Aquí no hay amistoso Que valga En la selección Y dos partidos Contra Colombia Uno contra Colombia Y otro contra Brasil Imagínate Imaginaros Pero esa sensación Ver en qué momento Llega cada jugador Pues físicamente Y también psicológicamente Bueno ya voy a aprovechar Un poco Esto que me has contado Porque ayer Que te vimos Que estabas viendo El partido del Sevilla Contra el Atlético de Madrid Y bueno Hemos tenido la aparición De Isaac En el Sevilla Que está metiendo goles Los partidos Están jugando Y luego Se te enfocaba a ti Cada vez Que hacía una acción buena Y luego además Un poco la desgracia De lo de Morata Que no sabemos lo que va a ser Pero bueno El chaval lloraba No sé La verdad es que En esta aparición de Isaac Y de otros jugadores jóvenes Aunque Isaac ya tiene una edad Pero ha debutado ahora Te ponen las cosas más difíciles ¿No? 24 Va a ser 24 en mayo Sí Va a ser 24 Es curioso eh Luis Que haya un jugador Como este chico En categorías inferiores Hasta esta edad Porque es verdad que Yo creo que estamos todos Un poco como Acelerando ¿No? Alucinar De cómo está jugando el chico Y sobre todo El trabajo que tiene ¿No? Y jugar en ese día Y que no hubiera tenido No Es increíble Que no hubiera aparecido antes ¿Verdad? Eso es Exactamente Eso Porque ahora además Que los chicos con 17 18 19 La están rompiendo Y es curioso Que a este chico Le haya costado tanto Bueno Yo creo que tiene también Mucho que ver Con la apuesta real De un entrenador Ya O sea yo no creo A mí las poses No me gustan Claro dices el fútbol Ya me he puesto el programa El fútbol No es así Pues evidentemente A mí no me gustan las poses No soy ningún gurú Pero Si hago una cosa La hago consciente Y convencido de eso Entonces yo apuesto Por la gente joven Desde Porque tengo esa cultura Tenemos Venimos creados de esa cultura De la gente joven Y de la gente de cantera Y este chico además Se da una circunstancia Que juega en el Sevilla Porque al tener más de 23 años No podía retornar Nuevo al filial Entonces Se le ha abierto Todavía las puertas Bueno Por una serie de circunstancias Y que se lo ha ganado Está muy bien Y luego La parte anecdótica Es que Vamos Yo estoy acostumbrado A que a cada campo que voy Cada partido que veo En cada partido Los comentaristas Siempre hay dos o tres jugadores Releccionables Digo Qué lista Qué listón tengo Por Dios No doy abasto No doy abasto Pero bueno Es un chico interesante Lo está haciendo muy bien Y bueno Pues por supuesto Que como todos digo Todos los buenos jugadores Tienen las puertas abiertas De la selección Aquí no prescindimos de nadie No tenemos noticias de Morata ¿No? Y no sabemos Todo lo que leído Es que os voy a decir Una noticia primicia Rafa primicia Iñaki primicia Gracias a Dios Solo tiene una contusión Contusión ósea De la caída Pero no tuvo de impacto Con el rival Y giro Pues una buena noticia Y solamente en el gesto Que hizo en el aire Cuando volteó Pues tiene Chocó Bueno Los huesos en la rodilla La articulación Y le generó Una pequeña Impacto óseo Y bueno Y traumatismo óseo Y no va a ser Pero bueno Parece que en dos o tres semanas Si no hay contratiempos Puede estar operativo ya Gracias a Dios Buena noticia Para el Aitima Y para la selección Y para todo Y para él Obviamente Porque además está Hace un año sensacional Álvaro Sí, bueno Ya que se cuide Y que no juegue el partido de vuelta De... Que no de Casabames Y que luego ya coja fuerza Y que luego ya coja fuerza Y acabe No, no, no Porque por cierto Yo creo que va a estar muy justo Para... Eso sí, mejor Mejor que esté tranquilo Pero bueno Las recuperaciones a veces Estos futbolistas Que son tan fantásticos Tan profesionales Pues a veces te dan sorpresas Sí Digo que Ves cerca Que salga la Gavarra otra vez Después de 40 años En la que estuviste tú Yo estoy disfrutando Este año muchísimo Con el Atlético Y lo veo además Con un ritmo Una intensidad Creo que ahora mismo Se ve el equipo Que mejor forma Tiene el campeonato Sí Y creo que en Samamés Visto lo que vivimos También el día del Barça Sí Samamés ya sabemos lo que es Que no tiene que descubrir nada Pero sí que cada vez Que sobre todo a mí Me sigue sorprendiendo Y creo que en Samamés